Traburíes de Traburíes Traburíes El Perú de Sofias Djamado Celso Duár Straburí Các ¿Quién es un píregos? ¡Ah, un píregos es de Fuleiro! ¡Cícica, mío! ¡Cícica! Mi padre era mi padre y mi padre era mi mamá. Mi padre era un maragón y tenía un maragón abajo de la cama. 60 años. Los maragones vinieron de la maragón de la La Laguna a éxas. Todos Iberiens, Iberis eran de Nuevos Momentos hasta los monos en Sílvia y también cast Chivas Continю en Leg 13 los maragón y en 1934 de nosotros de las cálidas que pusieron los sismos en foto y a mi padre en 1940 un grado de maíz. Yo tenía un gala en bolico aquí. Y de los huevos, y de los huevos, y de los huevos. En el año 1941, en el año 1942, en el año 1943, los huevos de gente, los huevos de los huevos, y la mezcla de la carne, el huevo de la carne y la carne. El primer huevo de la carne, que tenía mucho agua, La fuerza dentro de arriba en el campo. El pecado tiene más bien carne. El pecado se moviera studied en el campo. En el campo era más difícil. Ese que las nubes murieron en el campo. Los ojos bajaron por empoderar la masaakeda. Los pastores y las nubes duraban y se bezaban. El pecado, los panes de las negros, a dos, a una casita, era un pollo mejor. El pecado, una casita, un Paquilloso, una casita, un compañero, de VALMATRIS , de GALAL para женar, 4 y del Mariano Frantés del Funtur, 5. Después de había llegado a la escuela en 1947. Fue a 13 años. Tuve una página en la tarde, tuve una formación, todo lo que podía, no iba a lo en la casa. Mi nombre fue en la Hjalá, Están allí abajo, en el baño, el baño, el baño, el baño, el baño, la혀. Este está el baño. El baño, la baño, la aleja, el baño, 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 el baño. Están allí, todas ellas escucharon algunas, les llamanas. Estaba en el hijo de Bermas, el hijo de Bermas, el padre del Gikolud, y su padre del Gikolud. Este es el papo de Yiann y a su padre. Este es el padre del Giotto. Con dos brazos y el Bermas volás, buen parecia y el padre del Gikolud. en el barco del giannico y el padre del Gikolud. Ya, cuando yo estaba en la espera de Bermas, En la parte del barco de la Bárbara, el barco de Bárbara, el barco de Bárbara, el barco de Bárbara. No, 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 no. No, no, no. Me recuerda mi padre, que era Andriana. Y ella era una muy buena mujer. Ella en el país. En los años que le digo, que era 150 años, 200. Y ella lo hizo todo bien. Y le dieron a ir a Andriana, y le dieron a la buena mujer. Y le dieron a la buena mujer. Me recuerda la fresca, una fresca de bolacón. De los aromas de palarozaron. Regresla. Y una fresca. Y una fresca de blanca. Y unнимato de palaro. Un limón de palaro. Y una fresca, y un espiel de palaro. En las llamanes llanras. Y ahora esa fresca. La fresca, au en la blanca. Yo me maté con Marín en el Peristamati. ¿Cuánto años? En 1962. Yo me maté. Me maté en la primera vez, con el Filipe. Me maté en 40 años. Me maté en el Constantino en el siglo XIX. Me maté en mi déciva. Me maté en el próximo año. Me maté en el coste. Ar�lo en el siglo XIX. Es una vida en la vida. Me maté. Me maté por la vida. La Biblia Ojalá que se asocian las hojas de seguro ya que ya no necesitaban. En los paises videntes encontrábamos la cadena. Y las micro equationas, en pátalos, cucho, las similas, todos los maestros se realizaban. Además, los demás pasaron, los pasos y los pasos tenían en la cadena. El sol, los vidas, los probantes, los probantes. Tenemos los probantes. Hablamos de las pelas, los leyes para que se despejamos, para que se despejamos las pelas, para que se despejamos. Hablamos de las pelas, las rojas, los papeles, los papeles, los papeles, El Antusa, Saurot, Potamizia, el Amatisandia, Antusa, séme 15 años y allí se me trajece, y las hicimos y les tocábamos ya que ellos se pilla, cuando estaba en tres o cuatro semanas lo llevamos a su patetera y se pilla en mi padre. Ya, 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 ya. Y ya, ¡ahí! No, 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 no. Los Estraburianos, todos aquí, tienen un trabajo y aún tienen. Los hijos, los hijos, pero se quedaron en la vida y se quedaron en la vida. El padre y mi madre se quedaron en la vida. Y el abrigo, y el abrigo en la ciudad. Y en la mañana, llegaron los españoles y la tierra. Seis Evrusés volvió la matriz de la gloria de la gloria de la gloria. Para más, las paredes, las paredes, las paredes, las paredes, etc. Las paredes, las paredes, los paredes. En el día de la mañana, hicimos una caza en el camino, y tuvimos una caja de calentamiento y sacamos el paredes. Y en la mañana llegamos con las paredes y las paredes. ¿Has el poca? Sí, todo el poca. cosas son las de escadolpares. Aprendimos muy tarde para empezar en la iglesia, para que el padre pueda lucharse, que pueda ser salida. Empezamos el padre Pabalhianni, también se llegaron dos pasajeros, así que estos dos pasajeros se llegaron Objectivarios. Luego se crearon las iglesias en la iglesia, porque no existía y se llevaba el padre Pabalhianni. Luego, each ter哈哈 y el padre Pabalhianni. ¿Qué es lo que hicimos? Porque hay un mundo de las páginas. De las tiendas. ¿Quién empezó a la gente? ¿Qué es lo que hicimos? Yo les digo en los 50. Lo que les digo en los 50. Hacimos un muesto. Hacimos un muesto en libre. Hacimos todo el mundo. Después de la vida, los huevos, calcio, etc. ¿Qué es lo que hicimos? La vida. Hacimos un muesto en libre. No solo nosotros. Y no solo nosotros. Un muesto. Cómo se los muestros. ¿Cosmos entonces? ¿Para qué es lo que hicimos? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Giánes Salaftakis? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Esasas? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Verdad de Fer Кont Cant Cant en los 20 segundos? ¿No es enhorita? ¿Demíteres Soraftakis? ¿Deses maya suösión, incluso que era��는 230. Veo un muesto solamente y Nunca no se llamaba a nadie. Estaban amigados, amigados. Y cantaban y cantaban. No se llamaba a nadie. ¡Gracias por ver el video! Ellos llegaron el verano, y estaban las chicas, y se puse la café, pero no con un gaza, pero con una luz, con una luz con una luz, con una luz, y se puse la café, y se puse la café, que no es el mundo. ¡Gracias y el tiempo! ¿Qué es lo que es? Jajajaja Ojalá Ojalá Jajajaja Bueno Esta es una vez de un gran hombre Eais Están los benditos A la iglesia En la iglesia Ojalá ¿La iglesia y las aguas? ¿Chase que yo sí? Haz Nem Por favor, están llevando a mí. Los sacó de los sacos. No, 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 no. Mi padre, me dijo, ¿qué es esto? No, 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 no. ...y los perros... ...y los perros eran los penales... ...y los perros eran los pobres años... ...y el primer hospital... ...el segundo hospital de Rafonta... ...el estaba escuchado con Michael... ...y las quedaron el hospital ahí... ...y estaban en la vida... ...los choro... ...es un barrio... ...en él era el barrio, así que en él se pasaba... ...no era las llaves... ...nos estamos pequeños... ...de la gente... La gente que es muy mal, se se le ponen los rastos, no se le ponen los rastos, no se le ponen los órganos. Entonces era el mundo, entonces pasaron. Ahora no hay tantos gente, ahora eran de 50 personas, entonces eran más de 100 personas. Y de todas las churias se le ponen las tanias, la ciudad, de todo. Cada vez más. Yo no pude a la vida porque no pude a la vida. Yo 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 no pude a la vida. Todos los he conocido. Los años. Me ná bude a la vida. Me, te que los chiedemos. Los amigos que estándamos otra vez. En el barrio. Me he quedando con el viso. Las tibas están en el carajo. Las tibas están aquí. ¿Verdí?